Vamos a recordar uno de los más grandes arregladores, directorios de orquesta y trombolistas que fuera Raikonis. Raikonis que falleció no hace tantos años, nos viene de la dictadura desde los años 50, con todas esas melodías arregladas con su coro que lo acompañaba y que acompañó el baile de tantas generaciones. Vamos a recordar, dentro de los temas que arregló Raikonis, que arregló tangos, filomas, etc., se dedicó también al bolero y al bequín. El próximo tema que tributaremos se titula Raikonis, piedra y contiene, bésame mucho y a qué no sos pobre. Raikonis 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!